y analizar lo que podría pasar en las próximas horas. Nos encontramos precisamente en vivo comunicados con el periodista Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, muy buenos días. Interpretamos la improcedencia como una denegación de confianza tras lo dicho por el presidente Casillo anoche. Bueno, no es muy claro lo que el presidente está planteando porque la secuencia, como ustedes lo han puesto bien, esto empieza cuando el Congreso, a través de Williams, el presidente del Congreso, dice que se declara improcedente la cuestión de confianza planteada por el gobierno, lo cual es correcto, es lo que corresponde. A partir de eso, el gobierno lo que quiere usar, y ahí es donde entramos en el terreno medio pantanoso, ambivo, el gobierno lo que quiere decir es que se ha denegado la confianza. Esto ya no funciona, esto no es así, y el presidente al hacer eso está entrando en un terreno ilegal porque ya el Tribunal Constitucional ya estableció que eso no procede. Por tanto, es un aprovechamiento de los instrumentos de la relación entre el Congreso y el gobierno. Pero tampoco el presidente lo llega a plantear de manera clara, habla de un rehusamiento y que debe aceptar la renuncia de Torres y formar un nuevo gabinete. Quiere dejar en el ambiente la idea de que ha tenido que, que el Congreso ha censurado a este gabinete, aunque la práctica no ocurre, pero estamos entrando ya en una situación de un exacerbamiento de la crisis, de un escalamiento de la crisis, donde cada uno tiene su propia interpretación, y me apena decirlo, pero el gobierno está entrando claramente en un rumbo golpista. Pero dos de sus ministros sí han sido bastante claros respecto al tema, Salas y Sánchez lo han dicho así, han denegado la confianza, y eso sí podría ser interpretado por el Ejecutivo como una primera bala y no sabe qué pueda pasar más adelante, porque podrían poner a una persona para forzar efectivamente que rechacen la confianza a un nuevo gabinete. Pues así es, va el gobierno en esa dirección, y los tres nombres, cuatro nombres que se especulan que podrían reemplazar al señor Torres, que son Alejandro Salas, el señor Guillermo Bermejo del Congreso, o el asesor del Palacio, el señor Luis Mendieta, van, me parece, claramente, en la dirección de formar un gabinete para ir a choque y provocar esta, en teoría, segundo rehusamiento de la confianza. Pero ahí estamos entrando en un terreno en el cual el gobierno consideraría que tiene las condiciones para, si le censuran a ese nuevo gabinete, para ir a una disolución del Congreso. Eso sería ilegal, y en todo caso, ahí lo que tendría que ocurrir es quién debería interpretar, sería el Tribunal Constitucional, pero esto, estamos entrando lamentablemente en un contexto en el cual, todo esto ocurre, miren, hace tres días nada más, dos días, se fue la misión de la OEA, que supuestamente el gobierno convocaba para decir que había un golpe de Estado, cuando aquí lo que parece es que el golpe de Estado el que lo provoca es el gobierno del presidente Pedro Castillo, y para promover un diálogo. ¿Qué diálogo quiere promover el señor Castillo con todo esto? Ahora, Augusto, el Tribunal Constitucional ya declaró constitucional, ya ha sido muy claro en este tema, ¿no es cierto? La ley 31355, que tiene que ver con el tema de la cuestión de confianza, y la 3199, que regula el referéndum. El TC ya ha sido claro con esto. ¿Por qué tendríamos que interpretar la ley? Bueno, porque lo que el gobierno estaría haciendo, o está haciendo, es una, este, jalar la situación para decir que sí encaja con eso. Entonces, lo que no encaja, como tú bien dices, el Tribunal Constitucional ya dijo que eso no procede. Así es. Y el señor Guillermo Taller ha actuado en consecuencia con eso, y el Congreso tiene muchos defectos, muchísimos, pero en este caso está actuando como corresponde actuar. El que no está actuando como corresponde actuar, y está actuando de una manera evidentemente golpista, es el gobierno del presidente Pedro Castillo, que se está metiendo en espacios en los cuales, si quisiera adentrarse ahí, no quiero sonar muy técnico, pero en ese caso estaría violando, ahora sí, el artículo 117 de la Constitución, en el cual él transgrede la orden constitucional, y ahí sí podría ser sacado de cargo. Exacto. Ahora, ¿cómo interpretamos la actitud de algunos congresistas que, en teoría, son afines al gobierno, porque el señor Castillo ya no forma parte de Perú Libre, pero el señor Valdemar Serrón ayer, por ejemplo, en 2022, él consideraba que lo que había pasado no era quemar una bala de plata, parece que se estuvieran poniendo de costado respecto a lo que está haciendo el Ejecutivo. Obviamente, e incluso hasta el señor Valdemar Serrón, que es de Perú Libre, que ya tiene una cierta distancia con el gobierno, pero congresistas del partido magisterial, el señor Tello, por ejemplo, también dicen, no, William tiene razón, el Congreso tiene razón, y ellos lo hacen porque, en gran parte, porque lo que no quieren es perder la chamba. Así es. Claramente, porque quieren que no se disuelva el Congreso. Entonces, ahora pasa a ser Castillo un paria para ellos, pero el tema de fondo es que no procede, lo que está planteando el gobierno no procede, y por eso es que, no es que, claro, algunos de ustedes han dicho que algunos ministros lo dicen así de claro, el presidente en su discurso no es así de claro y deja todo en el limbo. Es donde está la política peruana de hace mucho tiempo, y no quisiera dejar de hacer notar que mientras todo esto ocurre, mientras todo esto ocurre, hay un país esperando políticas públicas de salud, de educación, mirando, pero de una manera, no sé, pasmados lo que pasa con la política peruana, y mientras eso ocurre, el señor Altaurumala va avanzando con mucha fuerza con su campaña electoral. Ahora, Augusto, la pelota en estos momentos está en la cancha del Congreso de la República. ¿Qué debería de hacer o qué pronunciamiento debería de hacer el Congreso el día de hoy? Yo sospecho que nada, porque ya puso su posición el Congreso y dijo, esto no procede. Entonces, el gobierno ha hecho esta idea de que se ha rehusado su confianza, pero no llega a hablar al presidente, que es el que debe hablar, porque, valgan verdades, la política también requiere ciertas formalidades y ocurre a través de posiciones, leyes. Esto no se hace con declaraciones al paso del señor Salas, del señor Mendieta y todo eso. Ocurre con procedimientos no formales. El gobierno no llega a plantear claramente que es un segundo gabinete porque el primero ha caído. Pero es una chanfaina donde todo se mueve en el limbo, en el desorden, en un gobierno que lamentablemente está, pero avanzando en un rumbo que luego de haber demostrado ya con tanta contundencia su mediocridad, su corrupción, entra ya en el limbo de la indefinición legal de donde estamos y es simplemente aplicarle más desorden y exacerbar más la crisis política que vive el club y que el pato lo pagan todos los ciudadanos. Todos los pagamos por malas políticas. Este gobierno ya no tiene políticas económicas, este gobierno ya no tiene políticas públicas, es un gobierno que quiere sobrevivir políticamente y ¿para qué? Para durar más en el tiempo y para eludir las denuncias de la Fiscalía de la Nación por graves actos de corrupción. Y en ese sentido juega en pared con el Congreso. Tú has mencionado que los legisladores no quieren perder la chamba y en ese sentido uno podría creer que pongan a quien pongan como nuevo jefe del gabinete el Congreso lo va a aceptar. Totalmente, porque recordemos Pamela Matizor que cuando ha ido antes Torres al Congreso en situaciones en las cuales se le estaba interpelando y eso se daba el lujo de decirle a todos los congresistas ustedes son corruptos a ver, toquenme, porque saben que el Congreso no va a tocar a ningún primer ministro ¿por qué? Porque quieren durar lo más que pueda y entonces estamos en una situación en la cual el gobierno hace como que gobierna pero no gobierna simplemente está viendo cómo cuidar al presidente y el Congreso hace como que se opone porque es lamentablemente una entidad que no hace control político ¿por qué? Porque lo único que quieren es que esta pachanga en la cual están Congreso y el gobierno dure lo más que pueda la gente la que está muy cansada muy harta de lo que viene ocurriendo y la idea del adelanto electoral es la idea mayor más importante de la opinión pública el problema es cómo llegamos a eso como quiere llegar el presidente Castillo es por la puerta falsa de hacer una especie de disolución del Congreso que sería ilegal y me temo decirlo que aquí no cuenta ni con la ley que lo marcaría el Tribunal Constitucional tampoco cuenta con la Fuerza Armada lamentablemente porque cuando si es que un día quiere cerrar el Congreso requiere el apoyo de la Fuerza Armada y no va a tener aquí la salida constitucional como muchos dicen es precisamente a uso de lo que mencionabas el adelanto de elecciones no es cierto 166 votos y referéndum ¿tú crees que tras lo que sucedió ayer en esta coyuntura ya ese tema ve a la luz? no creo que va a demorar porque todas las soluciones pasan finalmente por el Congreso todos los caminos conducen a Roma todos los caminos conducen a la a la Plaza Bolívar y al Congreso y ahí lo que quieren los congresistas lamentablemente es durar y durar y durar y durar y me temo que no solo por el sueldo me temo y ya se han dado cuenta un año y medio después que lo que sacan por muertos y heridos a través del tráfico de leyes es mucho más importante ahora Augusto uno entiende que en esta crisis política en la que nos encontramos se necesitan salidas que no necesariamente son soluciones y en ese por buscar salidas se han trastocado una serie de situaciones a nivel político a nivel estructural incluso que van a requerir más adelante reformas porque urgentes de alguna manera por tratar de salir de esta situación se están generando otras que podrían perjudicar a gobernantes futuros pues sin duda es evidente que el sistema político peruano está enfermo y es producto y lo que tenemos hoy en día de gobierno y de Congreso es una degradación de la política estamos viviendo una situación penosa es producto de un sistema político que no promueve que gente correcta llega a la política peruana sino que lleguen asaltantes que lleguen truanes que quieren aprovecharse el cargo en Palacio de Gobierno y en el Congreso de la República cambiando leyes se puede corregir eso en parte lo que requiere finalmente creo que es presión de la ciudadanía por rostros nuevos en la política requerimos cambiar totalmente el elenco y gente que ya no tenga que ver con este sistema que está colapsado Augusto para finalizar ¿por qué crees precisamente que en estos momentos no hay esa presión ciudadana que ha existido en otros momentos? va a llegar yo creo que la calle es muy sabia sabe cuándo reacciona y yo creo cuando se dice que la calle es muy silenciosa ¿sabes qué es lo que pasa? Marisol que lo que está pasando es que las protestas que están habiendo que se organizan en la calle esas marchas de los días sábados etcétera solamente apuntan a que se vaya a Castillo y lo que nos dan cuenta es que la gente quiere que se vayan Castillo y el Congreso así es cuando alguien ponga en agenda que se vayan realmente todos ahí va a calar gente ojalá que los que promuevan eso sea gente que proponga ideas dentro del sistema democrático y no sea gente como Antáurus Mala que también piensa lo mismo pero por la puerta falsa bien Augusto te agradecemos muchísimo tu participación clarísimo entonces nos has ayudado a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar también en las próximas horas gracias Augusto buenos días y es muy cierto la crisis en la que estamos hay dos actores culpables de la crisis por la que está atravesando nuestro país al presidente se le va el país de las manos y ahí todos nosotros ¿no es cierto? y los culpables son el Ejecutivo y el Congreso de la República bien 7 con 40